Hola, bienvenidos a Pentimento. Hoy se cumplen dos años de este canal, de este proyecto, de esta gran terapia para ustedes, para mí. Es una cosa que hacemos todos juntos. Y sí, sí, tengo planeado hacer algo, pero va a salir hasta enero porque es fin de año, no lo van a creer, pero laboralmente he estado muy atareada con muchas cosas y no he tenido tiempo de planear algo decente. Es muy importante el aniversario, el cumpleaños de Pentimento, así que sí vamos a hacer algo. Todavía no sé muy bien qué, pero estén al pendiente, los voy a mantener informados, pero será hasta enero de 2019, con un mes de retraso. Y bueno, hoy vamos a hablar de una novela de un autor nuevo, que es la primera vez que yo lo leo, que es un autor que está como permeando mucho ahora en la literatura mexicana. Es un autor mexicano, de Guadalajara, muy joven, es de 1972. Y ese autor es Bernardo Esquinca, toda su obra está en Almadía, tiene como cuentos, novelas, y tiene un amor por la Ciudad de México que es muy, muy notorio en sus obras. Y yo, bueno, ya tenía algunos libros aquí en casa, me lo recomendaba una amiga, una amiga muy lectora. Pero lo que me pasa siempre es que tengo que encontrar la historia que me hable a mí, y a veces está en casa, pero a veces está allá afuera en la librería. Entonces lo que hice un día fue que, bueno, pues me puse a leer las contraportadas de las historias, y encontré uno que me llamó mucho la atención, por muchas razones, las cuales voy a comentar ahorita, y ese es Toda la sangre, que es esta novela, publicada en Almadía, es de 2013. Y hasta que empecé a leerlo, y hasta que empecé a leer un poco más de Bernardo Esquinca como autor, me di cuenta de que esta historia es parte de una saga, no quiero decirle serie, es parte de una saga y tiene un personaje en todas estas cuatro historias, son cuatro novelas, y ese personaje es un periodista que tiene unos tintes muy detectivescos, muy suspicaces, perdón, y perspicaces también, que ese protagonista se llama Casasola, y bueno, tiene mucho de la novela policíaca, de la novela negra, tiene mucho de, muchos autores que yo conforme iba leyendo me iba dando cuenta de ese gran amor de Esquinca por esos autores. Y bueno, los que ya no han leído, desde, creo que es la segunda novela de la serie, o es la tercera, no sé, es la segunda, me parece. Sí, es la segunda, la primera es la octava plaga. Bueno, el punto es que esta es una historia que al principio es muy bueno, desde el principio te atrapa por muchas razones, pero también tiene que ver que el principio de verdad es muy bueno, o sea, la primera parte, el primer capítulo, el primer apartado, como lo quieran llamar, es excelente, porque comienza en la Nueva España, está Alejandro de Humboldt aquí en México, y Alejandro de Humboldt es uno de esos personajes que es todo un personaje, por lo que hizo, pero también de él como persona, entonces están desenterrando a lo que ellos pensaban que era Coatlicue, no es cierto, que era, es que me confundo con los nombres, ellos pensaban que era una diosa, y resulta que no era esa diosa, que era Coatlicue, y la están desenterrando, y entonces hay un grupo de indígenas en la entrada viéndolos, como con miedo a algunos, como con curiosidad a otros, y entonces el que es como el obispo, les hace como, ¡cúchale, cúchale! y entonces pues todos como que se van asustados, pero hay uno de ellos que tiene una vela en las manos, y está rindiéndole homenaje a la piedra del sacrificio, y entonces pues como que no se decide a irse, y entonces Humboldt dice que los ojos del indígena, hay unos ojos terriblemente desafiantes entre odio, entre rencor, y entre muchas cosas, simplemente nunca baja la mirada entre el obispo, baja la vela, la deja ahí, los vuelve a ver, y sale a la vuelta y se va. Y toda la descripción que hace de la pieza, que es Coatlicue, y que es una pieza terriblemente hermosa, con esas cabezas y las faldas de serpiente, todos hemos visto Coatlicue, y si no la han visto vayan corriendo a Antropología a verla, tienen que, después de leer esta novela van a ir a todos los museos, yo tengo muchas ganas de volver a ir a Antropología del Templo Mayor, así empieza la novela. Y nuestra siguiente escena es, bueno, Casasola, en un proyecto muy personal para su revista, que no es un diario propiamente, sino es una revista, está haciéndose pasar por indigente para escribir sobre eso, y el amor que tiene el autor por la Ciudad de México se nota muchísimo, pero por la vieja Ciudad de México, por el centro de la ciudad, por Bucareli, por El Zócalo, por la Colonia Juárez, un poco como lo que hace Bolaño en Los Detectives Salvajes, un poco como esa ciudad que ya no existe, y lo cual es como muy nostálgico, porque aunque la novela no ocurre en los 70s o en los 80s, ocurre en 2004, 2006, no recuerdo si dice la fecha, pues es una ciudad que reconocemos más, pero aún así, es el casco viejo de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia? No voy a decirles mucho, mucho porque realmente deben leerla, y les va a gustar, a mí me gustó mucho. Hay un asesino que está recreando los ritos, los sacrificios humanos que hacían los aztecas, entonces, pues, el primer descubrimiento es que deja unos corazones en unas vasijas, en el Templo Mayor, y luego deja un rostro totalmente sin piel en la pirámide de Pino Suárez, todos hemos visto esa pirámide, y les aseguro que ahora que pasen por ahí, se van a fijar que realmente hay una pirámide ahí, porque vemos el logo del metro, y a veces nos preguntamos, ¿quién sabe qué sea eso? O no nos damos cuenta de lo que hay ahí, y deja otra cosa, no recuerdo si un corazón, bueno, va dejando cosas en lugares sagrados, en lugares estratégicos, no es simplemente un loco. Entonces, bueno, Casasola entra en contacto con una arqueóloga, que se llama Elisa Matos, que al principio, para mí, para un amigo, fue como una obviedad, en el sentido de, ay, se llama Elisa Matos por Matos Moctezuma, el arqueólogo, el gran arqueólogo mexicano. Yo creo que sí se llama Elisa Matos por Matos Moctezuma, pero descubrí después, y sigo muy firme en esa deducción, que se llama Elisa Matos, por un personaje de Rubén Fonseca, de la novela Agosto, que es el detective, bueno, no es un detective, es el comisario, que se llama Alberto Matos. No lo sé, eso es lo que yo intuyo, porque Casasola todo el tiempo hace referencias a Rubén Fonseca, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces eso nos revela un gran amor del autor, por este otro autor brasileño. Hace muchas referencias al Complot Mongol, que es una gran novela que también tienen que leer, a propósito de la ciudad y del barrio chino. Hace muchas referencias a Jack London, que es otro gran escritor, y todo eso es muy padre, entonces digamos que Casasola se involucra en el caso del asesino ritual, así lo bautizan, y se involucra un poco o mucho con Elisa Matos, y se involucra con cosas que él desconoce, no porque sea ignorante, sino porque no es su rollo, nunca se lo había preguntado, nunca se lo había planteado, en el sentido de, bueno, la catedral está ahí, frente a Palacio Nacional, atrás de la catedral, está el Templo Mayor, sí, claro, pero abajo de todo eso, ¿qué es lo que había? Los españoles vienen y destruyen las cosas, lo que no destruyeron, allí está, lo podemos ver, pero lo que destruyeron, las piedras que se quedaron ahí, construyeron lo que construyeron, con las mismas piedras de lo que ellos destruyeron, ¿eso fue un error? ¿o fue simplemente dejarnos algo de cultura? No fue un exterminio, como en el caso de los norteamericanos, con los indios originales, entonces, realmente se plantea cosas muy interesantes, Skin que es muy bueno en todo esto, como del suspenso, y a mí realmente hubo momentos en que decía, pero ¿qué pasó? o sea, y seguía y seguía y seguía leyéndolo, lees muy rápido, el lenguaje es muy sencillo, te atrapa, y va poniendo pedazos de periódico, que yo hubo un momento en que dije, ¿en qué momento fue eso de las Haciendo Ritual, que yo no recuerdo que haya pasado? No, bueno, es que nunca pasó, lo que pasa es que él es tan bueno, que recrea hasta las notas de periódico, entonces, como lector te hace, realmente te jala el libro, pensando que quizás en algún momento en esta ciudad, pudo haber un tipo que matara a la gente, para volver a traernos esa grandeza del imperio de Tenochtitlán, todo eso es muy bueno, y realmente confieso que me sentí un poco culpable, al descubrir al asesino antes de tiempo, todavía me siento culpable, así como hoy, porque desde que sale el personaje dije, es él, todo el tiempo pensé, es él, es él, y sí, era él, me siento mal por eso, él no mantiene el suspenso todo el tiempo, simplemente que yo lo adiviné antes de tiempo, me gustó mucho la novela, hay cosas que no te dice, lo he discutido mucho con mi mamá, creo que no te las dice porque elige no decírtelas, creo que no te las dice porque no son importantes, no te las dice porque no te tiene que decir todo, y no te las dice para que regreses a ella, simplemente no importa, no tienes que planteártelas porque no te las dice, simplemente tienes que seguir leyendo, creo que es un autor que todavía tiene mucho, mucho, mucho que ofrecernos, tengo entendido que acaba de sacar una última novela, que tiene que ver con Poe, se nota mucho su amor por Poe también, por el inspector, y por las novelas policíacas, por las novelas de suspenso, no propiamente como de terror o de cosas sobrenaturales, no, o sea, el suspenso en el sentido de lo que puede pasar, creo que eso es lo que nos tiene que dar miedo, a mí es lo que me da miedo, lo que puede pasar, no las cosas sobrenaturales, pero eso es una opinión muy personal, de la vida y de la literatura, así que lean a Bernardo Esquinka, yo realmente al descubrir que era una serie, pensé, bueno, igual y me habría ido mejor, o habría entendido más cosas de ciertos personajes que se repiten, bueno, no que se repiten, que aparecen en la primera novela, y que aparecen creo que en la tercera y así, si lo hubiera leído en orden, pero realmente no creo que importe el orden, yo creo que hay que leerlo, sea el orden que sea, tengo entendido que sus cuentos son realmente muy buenos, su antología de cuentos de la Ciudad de México, si les gusta el cuento, leanlo, sobre todo, creo que hay que leerlo, no solo porque es un buen autor, sino por todo esto de la Ciudad de México, de lo que nos ofrece la ciudad, que es una ciudad que no conocemos del todo, que va más allá de los bares, o de ese tipo de cosas, no, ¿qué hay en la ciudad? ¿los museos? ¿cuándo fue la última vez que fuimos a un museo? ¿a un museo como Antropología? ¿a un museo como el Templo Mayor? ¿a ese barrio viejo del centro de la ciudad? todo eso viene aquí, y algo que me gustó mucho también es esta parte, donde nos habla de los indigentes, como gente que está ahí en la ciudad, y como gente que conoce más la ciudad que nosotros como personas normales, entre comillas, me gustó, me gustó bastante, así que leanla, está en Almaría, está en todas las librerías, y bueno, si no quieren leer este, y quieren leer la primera novela, que es la octava plaga, pues también leanla, no importa, simplemente leanlo, lean a Bernardo Stinca, como un autor contemporáneo, como un autor nuevo, como un autor que es una nueva voz para las letras mexicanas, y bueno, sí, felicidades a Pentimento, y pues suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video, y nos vemos la próxima semana.